En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar. Frente Murguero Campana, este año va a cumplir ya el tercer carnaval, que venimos coordinando los corzos. Desde el año 2017, los corzos son independientes y autogestivos, articulados con la Secretaría de Cultura en su momento y su Secretaría ahora de Cultura, en relación con el corte de calle, la bajada de luz, para poder hacer los corzos en la calle y para la gente de los barrios. En esta oportunidad, en el Barrio 9 de Julio, este es el segundo carnaval que hacemos los corzos con la Mura Arrastrando Alegría. Y ya desde hace varios años, más de 10, se vienen haciendo corzos en el Barrio Tamendi, Villanueva, en el Barrio Lugo, en la Josefa, bueno, en el centro, que lamentablemente de hace dos o tres años Carumbé no está pudiendo realizar los corzos por la masividad también que conlleva hacer un corzo en el centro. Y bueno, también de hace algunos años presentamos una ordenanza con el Frente Murguero de Campana que desarrollaron algunos compañeros en el año 2013. Esa ordenanza fue presentada en el Consejo de Liberantes y fue, bueno, modificada de algunos artículos y luego votada afirmativamente. Bueno, el carnaval 2018 en Campana comenzó el sábado pasado. Fue el corzo acá en el Barrio 9 de Julio y en el Barrio Tamendi. Fueron dos corzos simultáneos. Hoy, acá en el Barrio 9 de Julio, después el sábado 3, el Barrio Villanueva. Sábado 10 de Nuevo Tamendi, 11 Barrio Lugo, 12 Los Soñadores en San Felipe y después el 23 o 24, ahora no recuerdo bien, pero ya se lo vamos a pasar bien, en la Josefa. Sí, el Facebook es Frente Murguero Campana, pueden escribir ahí si se quieren contactar, si quieren enterarse un poco más del trabajo que venimos desarrollando con los compañeros. Y también nosotros nos hacemos reunión y hacemos asamblea cada 15 días, que generalmente la estamos llevando a cabo en la Biblioteca Popular San Lloré, que es un espacio en donde la Murga Carumé está militando hace un tiempo y nos ceden algún tiempito de ese espacio para poder llevar ahí las asambleas. ¡Gracias!